Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de cómo iniciamos una estrategia de redes sociales para una red, una página personal, una institución o una figura pública que ya tiene una marca andando, que ya tiene algo en redes sociales y de alguna manera es necesario hacer un cambio de estrategia o revisar qué es lo que está pasando. Hoy no podemos pensar ninguna estrategia, ninguna campaña que no use redes sociales. Tendría que ser algo muy poco y realmente solamente para sectores que no estén conectadas a internet, que cada vez son menores. Pero esto no se trata solamente de publicar y no solamente tenemos que traer a la persona que sabemos que se la pasa pegada en redes sociales y en internet todo el día. Lo que tenemos que hacer es una estrategia y la estrategia tiene que funcionar a muchos niveles. Lo primero es preguntarnos qué es lo que desea el cliente, qué es lo que desea la figura pública, la institución o yo. Esto es, cuál es el verdadero foco del negocio o de lo que queremos obtener. Si es una empresa probablemente lo que quiera tener es mayor reconocimiento de marca. O quiere vender directamente. Si es una institución probablemente lo que quiere es que la gente sepa más sobre lo que está haciendo o alguna actividad en particular. Si es una campaña política pues lo que quiere finalmente es ganar. Hay algunos casos diferentes donde la gente hace la campaña no esperando ganar, sino lo que espera es generar nombre. De alguna manera poder tener más capital político para poderlo ejecutar. En este caso capital digital político. Esto tiene que quedar muy claro en la campaña. Porque también te sirve para poderlo ejecutar y poder saber hacia dónde vas. Una vez que sabes muy bien hacia dónde vas, tienes que también definir cuándo lo tienes que hacer. Esto es, tú tienes un objetivo que tendrá que ser de una semana, de dos meses, de tres meses, de un año. La verdad es que no lo pensaría un objetivo para una estrategia más allá de seis meses o de un año. De hecho lo más recomendable es que tengas semestrales. Y conforme a esos objetivos semestrales tú puedes ir viendo realmente qué es lo que está ocurriendo y si está ocurriendo de la mejor manera. Una vez que eso lo tienes claro, entonces ya podríamos empezar a delinear los siguientes pasos para lo que debería ser una estrategia en redes sociales. Bueno, lo primero es empezar por un inventario de redes sociales. Para esto empiecen con una lista muy sencilla diciendo cuáles son los usuarios y también añadan cuántos seguidores tenían en el momento en que la están tomando. Esto es importante porque más adelante tendrán que hacer ustedes algunos reportes. No podrás hacer un reporte de cuánto es lo que has hecho a no ser que realmente puedas llevar muy bien el conteo de qué es lo que pasaba antes. Adicionalmente a eso tienes que tú saber quiénes son los que tienen acceso a estas cuentas. Si es un cambio de administración o de estrategia totalmente nuevo, lo que yo te recomiendo es que cambies totalmente las claves y esas las tengas en un lugar muy seguro. Independientemente de eso tienes que saber quién más va a entrar a las redes, quién más podría estar publicando y cómo es que se están manejando. Es bueno tener el registro para que en algún momento de algún problema tú sepas qué es lo que puedes hacer y cómo vas a estar utilizándolo. A continuación, lo que tenemos que hacer es el análisis de estas redes. ¿Realmente nos conviene usar Twitter para esta marca o esta figura pública en particular? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que realmente estaremos pensando? Una vez que ya tenemos las redes, el control, las contraseñas y todo, tenemos que empezar a hacer limpieza. Como cuando te mudas a una casa nueva, una oficina nueva, tienes que empezar por limpiar, pintar las paredes y ver qué es lo que está pasando. Lo primero que tú tienes que hacer es revisar si las publicaciones que está haciendo esta persona o que hizo esta persona o tu marca son consistentes con el discurso general que quieres manejar. Esto es realmente para las personas que van a votar por esta persona tienen realmente las imágenes adecuadas o para esta marca estamos utilizándolo de una manera correcta. De preferencia no usen memes o no usen información directamente ahí, a no ser que sea una red muy específica, sea un mercado muy específico, pensando tal vez como en algo juvenil. De ahí en fuera tiene que ser algo muy claro y pensando qué es lo que queremos conectar. Acuérdense que la estrategia que queremos hacer no se queda solamente en internet, no se trata de ver cuántos likes tienes o cuántos compartidos, se trata de algo que se llama conversiones, qué quiere decir las conversiones, es decir qué es lo que ocurre en la realidad que realmente estamos buscando que pase. Queremos que la gente compre un producto, queremos que la gente conozca más de una marca, queremos que la gente vote por alguien, queremos que genere mayor conocimiento sobre alguien. Eso es lo que tenemos en mente, no solamente los likes, compartidos o demás, el otro de alguna manera es importante, pero no tenemos que quitar de la mente qué es lo que nosotros estamos buscando. Cuando hacemos la limpieza no solamente tenemos que revisar y esto solamente para campañas políticas y demás, no solamente tienes que revisar la del candidato, tienes que revisar la de la familia, qué es lo que están publicando, cómo lo están publicando, qué imágenes tienen, yo en algunos casos diría hasta las amantes y demás, o amantes según el caso, porque sí es importante poder ver cómo se está manejando la información y qué es lo que estás haciendo. Después vas a verificar y a revisar el contenido, no solamente el contenido que vas a publicar, sino de qué manera lo vas a estar haciendo, a qué hora lo vas a estar haciendo y cómo lo estás haciendo. Entrar a las redes sociales te permite también poder ver a qué hora están teniendo información, a qué hora están visitando los usuarios y eso te permite tener un mayor conexión. Nunca salgas de papel, esto quiere decir que la gente ya sabe un poco qué es lo que espera de ti, qué es lo que espera del candidato, qué es lo que espera de la marca o algo así. No debemos simplemente salirnos de ese contenido que estamos creando, sino tenemos que tenerlo muy claro. Después de eso ya podemos empezar a ver qué contenidos vamos a utilizar y a diseñar una estrategia. No solamente por la mañana preguntarte qué día es hoy y qué es lo que vas a poner, sino tienes que trabajar por adelantado, tienes que hacer un calendario de programaciones en las que tú sepas qué es lo que vas a programar, cuáles son los días importantes y cómo se va a ejecutar. Más adelante voy a hacer un vídeo específicamente de cómo se tienen que hacer esto, pero por lo pronto lo que tienes que hacer es tomarla en cuenta. Y no solamente eso, sino tendrás que preguntarle a las demás personas, si eres nuevo en la empresa, en la campaña o en lo que tú quieras, de qué manera están buscando la información y cómo la están buscando. Una vez que eso lo tienes listo, ya podrías estar pensando en iniciar tu estrategia. Recuerda que la estrategia, más que estar pensada simplemente en publicar cosas online, tiene que estar hecha para qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres obtener y a partir de eso crearlo. Eso sería todo por esta vez. Recuerda darle clic a suscribir y notificaciones para que puedas enterarte en un momento en que suba más contenidos como este. Muchas gracias.